Tenemos hoy un nuevo catálogo de muertes absurdas. Digo que es nuevo porque muchas veces hemos contado pequeñas historias, breves historias, de señores que tuvieron muertes extrañas. Este es nuevo, un catálogo nuevo. Primer personaje, Robert Leach, que había nacido en Cornwall, en Inglaterra, en 1858. Era una estrella del Bodeville y había sido parte del circo de Phineas Barnum. Hacía muchas pruebas, algunas bastante arriesgadas. El 25 de julio de 1911, Bobby Leach se tiró por las cataratas del Niágara adentro de un barril de hierro, confeccionado supuestamente para resistirlo todo. Bueno, no le quedó ni un hueso sano, pero no se murió. ¿Y cómo hizo para salir? No sé, señor. Después de seis meses en el hospital, Bobby Leach mejoró su estirpe de estrella de espectáculos, recorrió decenas de barracas, circos, teatros, chalas de conferencia, nada más que mostrando el barril y contando las vicisitudes de su hazaña, que calculo que no han de ser muchas. ¿Qué le puede pasar a uno adentro de un barril? Bueno, pero con las cataratas del Niágara alrededor es otra cosa. A los 60 años intentó nadar en unos rápidos, pero falló después de varios intentos. Ahora bien, durante estos intentos, el intrépido Bobby Leach fue rescatado por William Redhill, un ribereño que conocía bien los rápidos y las cataratas, y que se hizo famoso en el área por sacar giles accidentados. Bueno, en 1926, Leach estaba en una de sus giras como charlista por Nueva Zelanda. Se resbaló con una cáscara de naranja, se rompió una pierna, se le gangrenó y se murió. ¿Después de todo lo que hizo, se murió ahí? Claro, o sea, la rareza de esta muerte está dada por todo lo que hizo antes. Claro, claro. Si no, no hubiera tenido ningún perfil extraño. Sí, con todos esos antecedentes, bueno. Claro, bueno. Otro. Arnold Bennett, mirá, un escritor inglés, nació en 1867, fue un autor muy popular en su época, mitad por sus libros, mitad por el enfrentamiento que tenía con los nuevos escritores del círculo de Blunsbury, en especial con Virginia Woolf. Para ella y otros autores de Blunsbury, algún día tenemos que hablar de ese grupo, Bennett representaba la vieja guardia. Escribió novelas que fueron muy vendidas en su tiempo. Gran Hotel Babilonia, Cuento de Viejas, posiblemente su novela más famosa. Somersenmogan lo conoció. Somersenmogan era un autor también muy leído en tiempos de mi vieja, ¿no? Bueno, lo conoció y dijo que Bennett tartamudeaba mucho y que le resultaba doloroso ver la lucha que a veces tenía para pronunciar las palabras. Y Mogan, que también sufría un tartamudeo, especuló que aquella dificultad para hablar lo obligaba a la introspección y esto hizo que Bennett fuera escritor. Demasiado lejos fue Mogan. Bennett era un poco compadrito, un poco desafiante, arrogante. Allá por 1931, de viaje por París, trató de demostrar, en un acto de soberbia, a aquellas inculta gente, que el agua que bebían no era la causa de la epidemia de tifos que asolaba el lugar. Había una epidemia de tifos. Estaban en un boliche y todos decían, no, es el agua, es el agua. Y este empezó a discutir, ¿qué va a ser el agua? ¿No es el agua? No, no. Bien, Arnold Bennett bebió, ante varios curiosos, un vaso de agua de la canilla pública, murió de tifos. Muchos personajes hay que murieron de risa, rápidamente. El primero fue Caleante, en el siglo XII antes de Cristo, un poco lejos. Un adivino sentenció que Calcante, Calcante, el mago Calcante, nunca, por ahí dije Caleante, y es el mago Calcante, el famoso mago Calcante. Uno de los dos más célebres de los mitos griegos. Uno es Tiresias, el otro es Calcante. Un adivino, otro adivino, dijo Calcante, nunca llegarás a probar el vino de tus uvas. Él tenía una finca. Pero llegó la vendimia, y Calcante invituó a su rival a beber con él. Claro. Y le dijo, a que no repetís ahora la profecía. Y el otro la repitió. Y Calcante soltó una carcajada, de tal naturaleza, que murió asfixiado. Otro que murió de risa, Filemón, el cómico griego, el poeta cómico griego, considerado como el creador de la comedia de costumbres. Murió porque no pudo reprimir la risa cuando se le ocurrió una broma, que nunca conoceremos. Se le ocurrió un chiste, se le partió una vena de la cabeza, y se murió. Por qué pena no tener el chiste, porque debe ser muy gracioso. Se dice que el pintor griego Zeusix, es Zeusis, nada más, no con X final, murió de risa en el año 308 a.C., mientras pintaba una escena cómica. Pero otra variante de la historia narra que murió de risa cuando una anciana le encargó una pintura de Afrodita, la diosa del amor, y le pidió al pintor que la usara a ella como modelo. Y Zeusis empezó a reírse y se murió. Otro, el Aretino, a este lo hemos contado acá, también su hermana le contaba un relato erótico, a Aretino. Pietro Aretino estaba, si no recuerdo mal, en la corte, en la triste corte de Lucrecia Borgia, en Ferrara, casada a Lucrecia Borgia con Alfonso de Este, no la dejaban ir a ningún lado, se aburría, y tenía, pero no era el Aretino. Bueno, no importa, ya confirmaré este último dato, no lo tomen en cuenta. Parece que la hermana le estaba contando un relato erótico, y le agarró una risa tal que hizo que cayera de espaldas víctima de un ataque de apoplejía. Así que, cuidado. Por eso, yo cuando me cuentan un chiste, trato de desmerecer. O no dejen que lleguen al final, ¿vio? No, claro, interrumpe. Julián del Casal, que era poeta y escritor del modernismo, la noche del 21 de octubre de 1893, estaba en una cena en casa del doctor Lucas de los Santos La Madre. ¿Qué tal? Murió súbitamente cuando uno de los comensales contó un chiste también, que le provocó un severo ataque de risa, pero que fue acompañado de una hemorragia y la mortal rotura de un aneurismo. Basta de risa. El filósofo griego Demócrito de Abdera murió en el 370 antes de Cristo y durante toda su vida recomendó la miel como el alimento más rico y necesario de todos. Llevado por su defensa de la austeridad fue limitando progresivamente su alimentación convencido de que la abstinencia era un buen método de vida. Algunos le decían mirá que te vas a morir, si no te vas a morir. Comía miel únicamente. Sí, y a veces ni eso. Al llegar los días de la fiesta de las tesmorforias, que eran las mujeres, era una fiesta de mujeres. Tesmoforia se llamaba. Las mujeres de la casa le suplicaron que no muriera durante esa celebración para que ellas pudieran participar de los ritos, ¿no? Sí. Es curioso decirlo, tipo, por favor, no se vaya a morir ahora. No, déjalo para la semana que viene. Mi cumpleaños, claro. Y él consintió, ordenó que le colocaran a su lado un recipiente con miel y se mantuvo así con vida los días necesarios. Pero, en realidad, le bastaba solo con el olor de la miel. No comía. Olía el tarro. Sí, sí. Cada rato, estaba un poco hambriento, olía el tarro. Terminaron los días de la fiesta, al apartar de sí la miel, Demócrito murió. Esto es extraño. En 1913, el excéntrico emperador de Avicinia, hoy es Eteopía, no Avicinia, capital Addis Abeba, Menelik II se llamaba este, estaba enfermo el corazón. Los médicos no acertaban nada. Se hizo traer la Biblia, una Biblia particular, y movido por la fe, siempre fueron cristianos, me parece, estos tipos. o al menos lo era Jaime Selassie, creo que era cristiano, bueno, no me acuerdo. Fue arrancando una a una todas las páginas del libro de los reyes y se la fue morfando en la creencia de que el poder de la palabra morfada lo iba a salvar. Bueno, después de tan extraña terapia, Menelik II no sólo no mejoró, sino que falleció pocos días después. Es una enseñanza, de alguna manera. Cerramos este catálogo con la historia de Franz Reichelt, que nació en el Imperio Austro-Húngaro en 1879. Reichelt llegó a París desde Viena en 1898, quiso instalarse allí, parece que era un sastre maravilloso, un gran sastre. En aquellos años las noticias sobre los primeros experimentos aéreos, en muchas ocasiones mortales, circulaban frecuentemente por la ciudad. A partir de 1910, Reichelt empezó a interesarse por esas historias y, movido por el ejemplo de Louis-Sebastien Lenormand o Jean-Pierre Blanchard, que ya habían dado saltos con paracaídas rudimentarios, comenzó a trabajar en el diseño de sus propios paracaídas. Consideró que si unía su saber como sastre a los nuevos experimentos de vuelo, le iría muy bien. Las pruebas las realizaba con manesquíes en el patio de su edificio en la Rue Guélión, pero parece que nunca tenía éxito, porque los muñecos se estrellaban estrepitosamente contra el piso. Reichel atribuyó el fracaso de sus experimentos a la poca altura de la caída y entonces tuvo la brillante idea de intentarlo él mismo desde la Torre Eiffel. Para sorpresa general, a principios de 1912 consiguió una autorización de la policía para realizar su experimento. Parece que se había mandado muchos cálculos matemáticos y había resuelto usar unas telas muy novedosas para el vuelo. El propio Reichel informó a la prensa que el salto tendría lugar la mañana del 4 de febrero. Se congregaron en la torre cerca de 30 periodistas, así que está todo muy bien documentado. Reichel llegó a la Torre Eiffel acompañado por dos amigos. algunos dicen que había engañado a todo el mundo diciendo que el experimento lo iba a hacer con uno de sus muñecos. Pero, claro, así se explica que hubiera conseguido el permiso. Pero él quería probar su paracaídas con su propio cuerpo. Una vez en la torre, sus amigos intentaron disuadirlo para que no saltara, pero Reichel estaba convencido de que su invento iba a funcionar. en un primer momento un policía trató de negarle el acceso pero finalmente consiguió pasar. Mientras subía las escaleras tuvo la plomo de detenerse, volverse hacia la multitud y saludar alegremente. Bueno, otra cosa había que lo impulsaba. Dos días antes del salto, el estadounidense Frederick Law había tirado el mismo con éxito en paracaídas desde la antorcha de la Estatua de la Libertad a 68 metros del suelo. Así que Reichel dijo, tengo que tirarme. Muy bien, se tiró. Cayó 90 metros, se estampó contra el suelo e hizo un agujero de 15 centímetros de profundidad. Murió al instante. Y sí. Poco más tarde se encontró una nota en la que decía que si el vuelo fallaba jamás culparan a la calidad de sus telas. Este es el último caso de muerte extraña. ¿Con qué podemos ilustrar? Algo de muerte. ¿Qué le parece justamente recién lo mencionaban el tango de la muerte? Un tango que pertenece a la opereta Lo que me costó el amor de Laura y que canta quien lo cantó en teatro Guillermo Fernández.